O te quedas conmigo, o te quedas con él Esto no es juego de niños y no voy a perder Ya no eres una niña, eres mayor de edad Toma tus decisiones, ya sabrás qué hacer No me recuerdes, ya yo sé Somos amantes Pero en nuestra reunión a escondidas, amor me juraste Que él te maltrata, que ya no lo quieres y que juega contigo Y que hubiese sido de ti si Dios no me pone en tu camino O te quedas conmigo, o te quedas con él No juegues con mi tiempo, no voy a ceder O juegas al fracaso o a la felicidad Si me dejas te espera una gran soledad Es un reto entre tu compromiso y nuestra razón Y el tiempo nos está apurando, por favor Ay, no te imaginas en qué problema estás metida Lo que él no sabe Es que estás esperando algo de mí O te quedas conmigo, o te quedas con él O te quedas conmigo, o te quedas con él Esto no es juego de niños y no voy a perder Te quedas conmigo, o te quedas con él Entiende lo que yo no estoy jugando No estoy jugando Te quedas conmigo, o te quedas con él Que si yo estoy contigo En las buenas y malas Te quedas conmigo, o te quedas con él ¿Cómo hago si me estoy enamorando, enamorando? Te quedas conmigo, o te quedas con él Dile, dile, ay, dile Que nos estamos amando Te quedas conmigo, o te quedas con él Te quedas conmigo, o te quedas con él Conmigo, quédate conmigo Porque me estoy cansando Dos lágrimas desembocan en mi corazón En llanto desesperado Y dile de una vez que ya no lo quieres Su chance se ha terminado El problema comienza ahora En tu vientre Te doy estabilidad emocional Carro, casa Canto con los adolescentes ¿Qué más tú quieres, chica? ¡Decígete, mujer! Conmigo, carro y ternura Conmigo, carro y ternura Conmigo, peleas y llanto Conmigo, todo lo que quieras Conmigo, maltrato sin maltrato Conmigo, sentir llamada Conmigo, insatisfecha Conmigo, hasta la muerte Conmigo, papeles firmados Nada de amor Piénsalo Conmigo, papeles, o amigos Conmigo,hill想, limpieza y llanto Conmigo, carro y ternura La vida, Corporate TV tiene la gran cantidad de